No tenía mi cascabel Y como era la de Oropel Y como era la de Oropel Se lo dio a mi prenda nueva Para que juegue con él Allá por la madrugada Y ahí como resumba y suena Y ahí como resumba y suena Ahí como resumba y suena Resumba y va resumbando Resume, va resumbando Mi cascabel en la arena Si mi cascabel sonara Si mi cascabel sonara Otro gallo me cantara Otro gallo me cantara Si mi cascabel sonara Si mi cascabel sonara Como suena la tarima Como suena la tarima Si mi cascabel sonara Otro gallo me cantara Si la mujer que me estima Si la mujer que me estima En mi cama se acostara En mi cama se acostara En mi cama se acostara Ahí como resumba y suena Ahí como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando con las cabellas de la arena. Esa es la muerte, Cacomis, que bonita es la tarde. Que bonito se escucha el cascabel de este lado de la Ocala, con sus hermosas mujeres y hombres trabajadores. Sí, señor. Anoche por la ventana. Anoche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor. Anoche por la ventana. Anoche por la ventana, platicando con mi amor. Platicando con mi amor, anoche por la ventana. ¿Qué pasó? Me pidió que le cantara. Me pidió que le cantara Cacabel por mi amor, Que no me retarda, me lo pedia por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando, resumba y va resumbando Mi cascabel con arena Si la gente se parara Si la gente se parara para sacudir las penas Para sacudir las penas Que seguro yo cantaba Que seguro yo cantaba A esta gente tan buena Échenle cascabel con sentimiento Que seguro yo cantaba 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 Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel en arena Que seguro yo cantaba Música Cacabel, me paso, me encargo de todo corazón, que te lleve un beso para el novio. Cacabel, a mí no me lo veo nadie, a mí no me lo veo nadie. Cacabel, a mí no me lo veo nadie, a mí no me lo veo nadie, a mí no me lo veo nadie. Cacabel, a mí no me lo veo nadie, a mí no me lo veo nadie, a mí no me lo veo nadie. Cacabel, a mí no me lo veo nadie, a mí no me lo veo nadie. Cacabel, a mí no me lo veo nadie. Cacabel, a mí no me lo veo nadie.